Yo sé que no soy tu hombre ideal Me falta estatura y te doblo la edad Tú a medio camino y yo cansado de andar La ley de la vida me inmide soñar Pero si pusieras tus ojos en mí Se diera el milagro y me vieras al fin Tal vez decidieras por curiosidad Ser mía una noche y luego a tus anchas volar Yo te daré tanto amor como tú quieras sentir Tus fantasías más secretas de golpe puedes cumplir Y haré una fiesta en tus senos y dejaré que te invocas Baje a la fuente callada donde saciarse Dichosa y volar Dicen que más sabe el diablo por viejo Que tiene más mañas, cuanto más añejo No soy un demonio pero a la hora de amar Si sé un par de trucos que te harán librar Tal vez mi propuesta sea un tanto indecente Yo digo las cosas siempre abiertamente Y es que es una pena verte en soledad Se mía esta noche y luego el destino dirá Yo te daré tanto amor como tú quieras sentir Tus fantasías más secretas de golpe puedes cumplir Y haré una fiesta en tus senos y dejaré que en mi boca Baje a la fuente callada donde saciarse Dichosa y habrá un banquete servido donde te vuelvas más loca Contra mis cinco sentidos y mi maldad Que no es poca Una noche solamente